Cualquier reforma tributaria tiene que ser una reforma tributaria que tenga sentido. Los impuestos son para mejorar la calidad de vida de los países, de las comunidades, dar mejores servicios, entregar mejores prestaciones. El Ministro de Hacienda quiere que discutamos una reforma tributaria que a muchos y a muchas nos parece que no cumple los objetivos que tienen estas reformas. Si el Ministro quiere que nos sentemos a conversar y que aprobemos la idea de legislar, debemos garantizar ciertos mínimos. Yo he sido tremendamente clara, para aprobar la idea de legislar en materia tributaria hay cosas que tienen que garantizarse. Y tienen que garantizarse por dignidad de nuestros adultos mayores, por certezas y seguridad de nuestros trabajadores, hombres y mujeres, para dar de verdad un sentido a esta reforma tributaria. ¿Qué exigencias he puesto? Por cierto, siete exigencias. Dentro de esas exigencias hay unas que tienen absoluto sentido para nuestros adultos mayores, para dar dignidad a sus vidas. Hombres y mujeres que trabajaron toda su vida y que cuando llegan a la edad pasiva tienen que enfrentarse a la dramática situación de no tener recursos, porque sus pensiones son miserables, de no poder pagar las contribuciones. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que hagamos un esfuerzo mayor. Algo se hizo en la Cámara de Diputados. Nosotros en el Senado queremos que se rebaje el pago de contribuciones a los adultos mayores. Es impensado que hombres y mujeres, producto de enfermedad, producto de pensiones miserables, producto de situaciones indeseadas, al final del día no puedan pagar una contribución y terminen perdiendo su vivienda. Eso no lo podemos aceptar.